Conducir en estado de ebriedad y aventajar siguen siendo las principales causas de accidentes y muertes en las carreteras del país. En el país ocurrieron 596 accidentes de tránsito. Resultaron 11 personas fallecidas, 29 lesionados. En tres incidió el estado de ebriedad, dos peatones y un pasajero de bus. Los jóvenes varones menores de 35 años encabezan la lista de víctimas, ya que la semana anterior 11 varones murieron en accidentes de tránsito, mientras que una dama falleció por la misma causa. Los vehículos más involucrados, motocicletas 271, autos 187, camiones 53, buses 30 y camionetas 19. La Dirección Nacional de Tránsito ha establecido 2.450 puntos de regulación vial en todo el país a fin de reducir los accidentes. Pablo López, TV Noticias.